Loco, estamos locos Loco, estamos locos Loco, estamos locos Estamos todos locos desde el under record Loco, estamos locos Loco, estamos locos Loco, estamos locos Estamos todos locos desde el under record La diosa de los vientos sopla mi cuaderno Atento con el micro y con los ojos bien abiertos Mi ropa de obra es ropa de rap La lapicera toma nota yo imagino con el fa Esto es lo que desde el under record trae Lunáticos con sentido de humor Haciendo pasos gigantes como King Kong 65 kilos de estilo abriendo los caminos al sonido de hoy Más que tres artistas en un track Trece track con artistas repartiendo discos de flow Posicionando mi mente cambiándote de lugar otra vez Desde la maleza fiera Quédate tranqui mirando porque el que espera paga con plomo No hablo de ballets hoy como nunca desde el under record Si, estamos locos y que depositamos en el hip hop nuestra fe Quieres saber de donde venimos desde el under rec Si no te suena conocido ya nos vas a conocer Hey ha, estamos locos y sabe no hay nada que fingir Solo en presencia para poner el sentimiento en ese latín Ese gran talento no se compra con la imagen Mira con clase, como se hace Los nuestros con estilo, no va solo a tu frase Morbosa el Kill Bill Desde el under record a Marpla Miraba sin fin Porque somos más duros que Argentina en 2000 Mis viejos pensamientos, ¿quién los estará pensando? Y mis planos astrales, ¿quién los estará soñando? La cordura se me escapa, intento ir a buscarla Pero la locura es la que guía mis pasos La locura, con un tinte de locura Rap cultura, estilo en altura Cabeza dura, un corazón sin atadura El estilo argentino campesino es el que perdura En esta rueda de la fortuna El loco sabe lo que dice y no hay duda Mi delirio es la música que llevo adentro Locos por el rap levantando los cimientos Entre el bombo y el clap Que retuman en el track, track, track Locos por poco casi rozando el manicomio Entre espectro comprimido mato el caos Con insobrio beat making Antes de calentar gargata Desde el under record locura que no descansa Desde el under record sube la locura Ya no hay cordura, música pura y sin censuras Que a tus oídos lastimados Con tan solo una dosis de rap que te cura Paz y amor para la gente que consume esta cultura Y muerta el monopolio industrial Que te obliga a consumir pura basura Rap de barrio, llegaron los corsarios Asesinando falsos y a los gatos garabatos Llegaron los corsarios para tirar estas rimas Tirando flow fluido siempre en cualquier esquina Loco, psicótico y marihuana, pirómano Al incendiar una iglesia me tratan de limado Acostumbrado a transmitir mi odio en ese estado Nunca colapso, repercuto en cerebro Torturando a pobres diablos Loco, estamos locos Loco, estamos locos Loco, estamos locos Estamos todos locos en Desde el under record Loco, estamos locos Loco, estamos locos Loco, estamos locos Estamos todos locos en Desde el under record